Jack Ma huye a Japón Las cosas en China han cambiado mucho económica y socialmente en los últimos años, pero lo curioso es que no todos los mayores cambios fueron provocados por los devastadores efectos de la crisis sanitaria, efectos que después de tres años siguen causando grandes problemas dentro de las fronteras del gigante asiático. Han sido las políticas autoritarias del gobierno de Xi Jinping, como la política cero virus y los constantes ataques regulatorios a las compañías tecnológicas más poderosas y a sus multimillonarios dueños, lo que está causando más daños en China. Todo el sector económico del país se ha visto muy afectado y esas compañías tecnológicas, que años atrás competían a la par con las de Silicon Valley, parecen perder el aliento. El caso de quien hasta hace poco fue el hombre más rico de China, Jack Ma, es emblemático. Él cofundó y manejó con total libertad Alibaba, la compañía de comercio electrónico que amenazaba con destronar a Amazon. Además, controló Ant Group, el gigante financiero que lo tenía todo para convertirse en una de las compañías financieras más grandes del planeta. Su desgracia vino después a de acumular demasiado poder, popularidad y notoriedad, lo que lo hizo sentirse con demasiada libertad para atreverse a soltar críticas contra el sistema del gobierno. Recordemos que Jack Ma estuvo desaparecido durante meses, presuntamente retenido en contra de su voluntad por órdenes del mismo Xi Jinping, tal como reseña el medio español El Mundo. Así el gobierno chino doblegó totalmente a Jack e hizo temblar a su imperio, demostrándole a toda China que nadie, ni siquiera la persona más rica del país, estaba por encima de quienes tienen el control del gran dragón. Jack superó aquella experiencia, al igual que sus compañías, pero ahora él parece vivir una vida completamente diferente en Japón, según el Financial Times. ¿Exilio? Quédate y te lo contamos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Jack Ma forjó toda su fortuna por cuenta propia, no heredó dinero ni poseía conexiones poderosas con los gobiernos de su país para que le facilitaran las cosas. Aquel niño descalzo que recorría kilómetros en bicicleta hasta el Hotel Internacional Huangshou para dar pequeños tours por la ciudad a los viajeros, jamás se imaginó ser una de las personas más ricas del planeta. Es más que increíble su ascenso, que lo convirtió en el hombre más rico de China, un país con más de 1.4 mil millones de personas. Sin embargo, quizás es aún más sorprendente la manera en la que el gobierno de Xi Jinping le arrebató el poder y gran parte de su fortuna. Ma pasó de tener más de 61 mil millones de dólares en patrimonio, a poco más de 21 mil millones a la fecha de la publicación del video. Y tal vez el temor a más represalias por parte de Beijing de que llegaran al extremo de quitarle su preciada libertad fue lo que lo obligó a huir lejos de casa y a mantenerse en el exilio. También es posible que su ausencia de China se deba a las restricciones aéreas impuestas por la política cero invasor nanoscópico. Jack Ma huye a Japón A pesar de que hay demasiados misterios alrededor de la extraña situación que atraviesa Jack Ma actualmente, lo cierto es que Xi está viviendo en Japón, específicamente en Tokio. Antes de comenzar a mostrarse en territorio nipón, Jack había empezado a tener una vida muchísimo menos pública a la que estaba acostumbrado. En el pasado quedaron sus grandes conferencias de prensa, sus exóticas presentaciones motivadoras, sus mensajes en Twitter y sus discursos que, generalmente, terminaban siendo polémicos. Al parecer fue parte del trato con el gobierno chino para dejarlo en libertad. Según el Financial Times, diario financiero propiedad de la compañía japonesa Nikkei Inc., Jack lleva viviendo alrededor de seis meses en Tokio. En su estadía prolongada, Ma ha aprovechado de despejarse del tenso clima que hay en su país, ya que ha pasado tiempos de calidad con su familia en aguas termales, en estaciones de esquí en las afueras de la capital nipona. Pero no es todo, una vez estando fuera de las fronteras chinas, ha aprovechado para viajar con regularidad hacia Estados Unidos e Israel, además de visitar España y los Países Bajos. Para poder estar lejos sin tener la presión de manejar dos de las compañías más grandes e importantes de China, ha cedido las riendas de Alibaba y Antrup a una generación nueva de líderes empresariales de alta preparación. ¿Cómo es su vida en Japón? Lo cierto es que, a pesar de estar fuera de China y del alcance del gobierno, Jack ha hecho todo lo posible por pasar desapercibido en Tokio. Se llevó a su chef personal y sus miembros de seguridad solo son los necesarios para las reducidas actividades públicas en la ciudad. Sus salidas sociales son hacia determinados clubes privados a los que solo acceden sus exclusivos miembros. Uno de estos se encuentra en el distrito financiero de Mauro Nochi, al frente del Palacio Imperial. Según las fuentes, otro de sus clubes favoritos está en el elegante distrito de Hinsa, un centro social muy activo pero discreto conocido por ser la sede predilecta para las reuniones de los chinos millonarios y multimillonarios que viven en Tokio o se encuentran de visita prolongada. También se cuenta que el multimillonario chino se ha convertido en coleccionista de arte moderno, muy entusiasta desde que llegó a Tokio y ha hecho grandes compras de obras de arte. Esto tiene sentido por lo que contaron familiares y amigos cercanos de Jack meses atrás sobre el hecho de que el magnate había comenzado a pintar acuarelas para reducir la fuerte ansiedad que le causaba el tener que retirarse forzosamente de la frenética vida pública que mantenía mientras manejaba Alibaba y Andrew Up, reuniones con ejecutivos de alto perfil, funcionarios de alto nivel en el gobierno y viajes por todo el mundo. Pero por supuesto no todo es diversión y placer, Jack también ha invertido tiempo expandiendo sus intereses en otros negocios fuera del comercio electrónico y del ámbito financiero. Se dice que su mayor interés ha estado en el campo de la sustentabilidad y por ello visitó una universidad en los Países Bajos donde pudo aprender sobre los alimentos orgánicos y su producción sostenible. Aunque parece tener una buena vida, muchos hoy se preguntan por qué Jack está viviendo en Japón. ¿Volverá a dirigir sus empresas? Las duras políticas de Xi Jinping Hay muchas especulaciones sobre las posibles razones por las que Jack Ma está viviendo en Japón, dos son las que tienen mayores fundamentos y ambas podrían ser válidas. Una dice que el motivo es su temor por las constantes represiones del gobierno contra las empresas tecnológicas y la posibilidad de que quieran utilizarlo como ejemplo al darle un castigo severo. La otra abarca la probabilidad de que Jack no regrese a China debido a las duras restricciones que hay en las principales ciudades del país por las medidas que se impulsan con la política cero virus. Y es que a pesar de que ya van muchos meses desde que empezaron las nuevas restricciones en China para reducir los brotes, el invasor nanoscópico continúa teniendo gran presencia, pero las personas están cansadas de la opresora situación y el daño económico es tremendo. Todo esto ha traído enormes problemas para el gobierno y mucha inestabilidad, lo que se ha estado transformando en protestas a gran escala y uno de los mayores desafíos en la era moderna de Xi Jinping. En más de 10 ciudades importantes, entre las que destacan Beijing, Shanghái, Wuhan y Shendú, se vieron extrañas protestas políticas durante el último fin de semana de noviembre. Hubo fuertes y desastrosos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad del gobierno, lo que derivó en detenciones, heridos y saqueos. Las personas estaban llegando al límite, sobre todo las más jóvenes, por los meses de implacables bloqueos y encierros, vigilancia electrónica extrema y censura. Entonces, cuando un incendio en un apartamento de Urumqi, Xinjiang, acabó con la vida de decenas de inocentes y el origen se le atribuyó en gran parte a causa de las restricciones, se produjo una indignación masiva que provocó el estallido de desobediencia civil. Las protestas fueron apaciguadas al terminar noviembre y el gobierno ha prometido suavizar sus políticas. Sin embargo, las tensiones se mantienen y Jack podría pensar que en estos momentos China no parece ser un lugar idóneo para establecerse, menos con los malos recuerdos que tiene de sus últimos años en El Gran Dragón. Jack Ma era el hombre más rico de China hasta que habló mal del gobierno. Jack Ma fue el hombre más rico de China hasta finales del año 2020. Pero no solo era cuestión de dinero, era uno de los hombres más populares e influyentes de su país, de Asia y del mundo, gracias a que manejaba el poderoso imperio tecnológico de Alibaba Group, que tenía bajo su dominio Alibaba.com y al coloso financiero Ant Group. Además, su carisma y su forma de ser lo habían convertido en toda una celebridad mediática, que acostumbraba a dar espectáculos, bailando en vivo e incluso protagonizó una película de Kung Fu junto a Jet Li. Jack hacía lo que le daba la gana en China y podría cumplir el capricho que quisiera, y eso no gustaba al Partido Comunista. Kosechaba éxito tras éxito, y cuando tenía todo listo para el último y más grande, la OPI de su compañía tecnológica financiera Ant Group, su vida dio un giro de 180 grados. El 24 de octubre del año 2020, durante la cumbre de Le Bon en Shanghái, se esperaba que Jack diera uno de sus acostumbrados discursos, llenos de carisma e ingenio, pero no fue así. Tras fuertes rumores de que los reguladores del gobierno estaban planeando frenar la OPI de Ant, estaba bajo mucha presión. Y más cuando debía hablar teniendo al frente al vicepresidente del país, Wannick Hishan, quien había abierto el evento con un discurso contradictorio para los intereses de Jack, en el que advertía que debía crearse un equilibrio entre la regulación y la innovación financiera. La seguridad siempre es lo primero, dijo. También en el evento estaban el director del Banco Popular de China, los principales actores de las finanzas, como el viceministro del Ministerio de Finanzas, Zhou Xiavi, y a varios pesos pesados del Partido Comunista Chino. Jack comenzó hablando del gran logro que alcanzaría Ant Group. Esta es la acción más grande que jamás cotizada en la historia de toda la raza humana, y el precio se realizó en un lugar que no es la ciudad de Nueva York, precisó Ma. Pero en un punto llegó a decir que el sistema financiero del país era operado con una mentalidad de caza de empeño. Y por si fuera poco, dijo que el entorno regulatorio financiero operaba de forma tan obsoleta, que era como utilizar la forma de administrar una estación de tren para administrar un aeropuerto. Así lo reseña Wired. El discurso obviamente molestó, y mucho, a la élite del gobierno allí presente. Seguramente Jack creía que, por su inmensa fortuna, por gozar de tanta popularidad y por ser una pieza clave y una figura representativa del sector tecnológico y empresarial, estaba por encima del gobierno. Probablemente sí era una pieza clave, pero indispensable, no. Y nadie en China está por encima del gobierno, ni del Partido Comunista. Así que ese ha sido el último discurso público de Jack Ma hasta la fecha. Esas palabras lo forzarían a desaparecer durante meses. La OPI de Ant, una que prometía ser de las más grandes de la historia, fue cancelada. La compañía perdió mucho valor, mientras que las filiales de Alibaba Group comenzaron a ser asfixiadas con restricciones gubernamentales que obligaban a entregar parte de las acciones y el control al gobierno. Y a Alibaba se le impuso una multa récord de 2.740 millones de dólares por violar las reglas antimonopolio. Según la BBC, en poco más de un mes y antes de que terminara el 2020, la fortuna de Jack ya había perdido alrededor de 11.000 millones de dólares en valor. Esta arremetida contra Jack, además de enviar un mensaje a los demás ricos de China, fue el inicio de una ola de regulaciones contra las grandes compañías del sector tecnológico. Asia tiene 950 billonarios, más que en cualquier otra región del mundo. Woutamnadani, el empresario multimillonario indio que dirige a Danny Group, llegó a ocupar el segundo lugar en la lista Forbes de las personas más ricas del mundo el 24 de septiembre, alcanzando los 149.800 millones de dólares. Eso lo convirtió en el primer asiático en lograr ocupar ese puesto. También despertó el interés de los especialistas y un análisis por región demostró que, de los más de 2.400 billonarios de la lista Forbes, la mayor parte se encuentra en Asia. Ese continente cuenta con 951 billonarios, cantidad con la que le gana América del Norte, que cuenta con 777, y Europa, que tiene 536. Aunque en América del Norte se acumula 4.7 trillones de dólares en fortunas o 4.7 millones de millones, 3.5 trillones se concentran en Asia y 2.4 trillones en Europa. Tiene sentido que haya más multimillonarios en Asia cuando tenemos en cuenta que en la región se encuentra el 60% de la población mundial, Europa menos del 10, y Estados Unidos no llega ni al 5. Si hablamos de billonarios por países, con 719, Estados Unidos está en el primer lugar, siguen China con 440, e India con 161. Pero volvamos a China. China cuenta con Alibaba y Tencent para su guerra de chips contra Estados Unidos. La guerra de los chips entre Estados Unidos y China ha venido escalando en los últimos meses. La última gran movida se originó desde el gobierno de Joe Biden al prohibirles a las compañías estadounidenses exportar microchips avanzados a empresas chinas, porque al parecer la mayoría de estos terminaban siendo utilizados por el gobierno chino para aplicaciones militares. El gobierno estadounidense también ha utilizado sus influencias y ha ejercido presión sobre sus aliados, como Japón y Países Bajos, para que dejen de suministrar maquinarias de chips de última generación y componentes a China. Esto es considerado por muchos como algo crítico, y es que los Países Bajos es el único país que produce la maquinaria, que maneja la tecnología más avanzada y eficiente para fabricar los chips más sofisticados del mercado. Una implementación tecnológica que cuesta miles de millones y la tienen compañías como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC. Como respuesta, China ha estado reclutando a sus gigantes tecnológicos, entre los que destacan Tencent y Alibaba, para que sumen esfuerzos en la misión de diseñar chips, semiconductores propios, que les permitan tener soberanía y poder informático. El gobierno de Xi Jinping ha formado un consorcio de compañías e instituciones de investigación para crear nuevos y poderosos chips de propiedad intelectual china, aunque utilizando diseños extranjeros. Los científicos chinos están basándose en RIGSV, la arquitectura de diseño de chips de código abierto que se originó en Berkeley en el año 2010. A pesar de que la mayor parte del sector informático tiene sus dudas sobre la tecnología RISC-B, para China se muestra como su mejor esperanza. Alibaba está reportando pérdidas. Alibaba no le ha estado yendo bien desde que Jack Ma habló demasiado y el gobierno se volcó contra él y su imperio tecnológico multimillonario. Alibaba Group Holding Ltd reportó ingresos trimestrales que apenas crecieron. Le echaron la culpa a los rígidos controles sanitarios en China, los cuales continúan afectando a los consumidores que se sienten asfixiados. Según Bloomberg, esto ha impactado tan negativamente las ventas de la compañía que por primera vez en 14 años no publicaron los resultados de las ventas totales durante su festival de compras del Día del Soltero. Además, informaron sobre una pérdida neta sorpresiva de 2.870 millones de dólares o 20.600 millones de yuanes, debido principalmente a la caída en el valor de las inversiones que Alibaba Group mantienen una diversidad de compañías, que van desde GoTo, de Indonesia, a Didi Global Inc., además de una caída global en el consumo. Los problemas en los sectores del comercio electrónico y las ventas minoristas no son únicamente para Alibaba, son un percance global. De hecho, en octubre se registró una contracción del 0.5% en las ventas minoristas. Así que tampoco se puede culpar a quienes hoy dirigen a la compañía que confundó Jack Ma. Las fuertes políticas contra la crisis sanitaria y las medidas antimonopolio en medio de la dura represión al sector tecnológico han causado grandes daños. No hay buenos pronósticos para los gigantes tecnológicos chinos, Alibaba y Tencent. En el 2021, mientras Alibaba enfrentaba la peor parte de la arremetida del gobierno, Maji Wu, la jefa de finanzas, dijo lo siguiente sobre el negocio de la nube, uno que estaba expandiéndose rápidamente y no generaba controversias. China va a ser la economía más grande dentro de 10 años, las empresas y millones de negocios migrarán a la nube. En ese contexto, sugirió de forma demasiado optimista que Alibaba podría mantener una tasa de crecimiento anual del 50% en su negocio en la nube. Los reportes del primer trimestre mostraban un crecimiento de apenas el 12% con relación al 2021. A Tencent, su principal rival, tampoco le fue bien y su participación en el sector incluso se redujo. Los días de gloria aparecen cada vez más lejos. Y las dificultades para los gigantes tecnológicos privados de China probablemente continuarán en medio de un entorno regulatorio hostil y una desaceleración económica producto de las políticas anticrisis sanitaria. Por si todo esto fuera poco, también deben enfrentarse a una competencia de proveedores de servicios en la nube que son favorecidos por la élite del gobierno, tal como el Orgullo Nacional, Huawei y otras compañías con respaldo gubernamental como la administrada por China Telecom, Tianji Cloud. Sin embargo, Alibaba no piensa quedarse de brazos cruzados y parece que buscar clientes en mercados fuera de China es una de sus mejores opciones para fortalecer su negocio de la nube, tal como reporta el diario El País. La historia del multimillonario Jack Ma es sencillamente increíble, un hombre que, viniendo de un origen extremadamente humilde, se convirtió en la persona más rica del país, más sobrepoblado del mundo en medio de gobiernos autoritarios. Ma alcanzó la cima y disfrutó estar en ella como quiso, pero decir la verdad a las personas equivocadas fue su más grande error, uno que le costó poder, algo de libertad y billones de dólares. Muchos esperan que su estadía en Japón le sea de provecho. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos, nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan sobre los detalles de la huida de Jack Ma a Japón. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo. Gracias por ver el video.